Soy Imprele Juan Pablo, soy alumno de egresado de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional de San Luis. Me encuentro en el trayecto yendo a caminar a mi trabajo. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, trabajando para la empresa Ternium en el Software Factory, donde nos encargamos de desarrollar todo lo que son aplicaciones y software propios para la empresa y para todas las plantas que tienen distribuidas en diferentes países en el mundo. Y ahora les hago una introducción cuando llegue a la oficina para mostrarles mi lugar de trabajo. Como verán, soy uno de los que primero llega a la oficina. Me gusta madrugar para llegar temprano y después aprovechar la tarde a disfrutar el día. Y bueno, como saben, ustedes, la única manera de poder sobrevivir hasta ahora es con un buen compañero. Bueno, yo estoy en mi casa de regreso luego de la jornada de trabajo y les quería contar un poco mi experiencia. En el último semestre de cursada, en el año 2016, la universidad me brindó la oportunidad de poder participar de un programa de intercambio que se llamaba Jóvenes Intercambio México-Argentina, donde quedé seleccionado y finalicé mis últimas materias en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, acá en México. Luego de regresar al país de nuevo para poder desarrollar mi tesis y finalizar la carrera, comprendí y aprendí a valorar el nivel académico que tenemos en nuestras universidades públicas de Argentina. La verdad que el argentino, en países como el México, está muy bien visto a nivel competitivo como profesional. La mayoría de las empresas del exterior acá en México toman como prioridad a los argentinos por encima de los propios mexicanos a la hora de cubrir un puesto laboral y para mí eso me enorgullece y me pone muy contento porque gracias a la universidad, además de formarme como un profesional, me formaron como persona. Y eso fue lo que me brindó la oportunidad y además me dio ese empujón de perder el miedo en poder desarrollarme y poder acceder a oportunidades en el exterior. Quería agradecerles que me brindaron la oportunidad de poder contar mi experiencia y animar y motivar a más chicos a que cuando finalicen sus carreras no se queden con ese pensamiento de que es inalcanzable o que es imposible poder desarrollarse como profesional exterior, sino que se animen porque la verdad que es una experiencia muy linda donde a uno lo hace crecer y madurar como persona mucho y aprendemos a valorar ciertas cosas que cuando nos mantenemos en nuestra zona de confort no nos damos cuenta. Así que bueno, quería agradecerles, les mando un saludo muy grande desde acá de México, Monterrey y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!